Es grande el castigo, de lo que tú has hecho, no puede pasar de confío El castigo, tú pides eso a mí, no soy más, no soy cabrón a mí El castigo, escucho lo mismo en el mar, y en la brometa, tú eres lo que me hacía Dime 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!